Aprovechando que esta semana celebra el lanzamiento de un nuevo disco, su primero de corte infantil titulado Viva Kids Vol. 1, hoy nos sigue acompañando la cantante Thalía. Thalía, Eduardo Soler, aquí tengo un tuit, dice, ¿con qué canción, supongo que está hablando obviamente de este nuevo disco, te sientes identificada de alguna manera? Mira, Juan Carlos, yo creo que serían dos, le contesto que serían dos. Yo creo que una de ellas es Vamos a Jugar, porque bueno, fue la canción ganadora de aquel concurso infantil en México llamado Juguemos a Cantar, que fue como que el primer American Idol, la hora que ya pues está más que visto, pero fue el primero así como de esos concursos de canto y de niños. Y entonces, bueno, me acuerdo que esa canción fue la que ganó, y de ahí pues yo tenía estrellas en los ojos de que quería cantar, de que quería pues compartir mis historias a través de la voz, de la música, y esa me representa mucho, esa Thalía soñadora artista de mis primeros pininos. Y otra que me gusta es Osito Carpintero, que de las clásicas películas domingueras de Pedro Infante, Blanco y Negro, que bueno, pues obviamente quién no la sabe. Y quise también añadir pues esos elementos de lo que es un estudio de carpinteros. Entonces tenía el serrucho, tenía los martillos, los clavos. O sea, muy bonito. Cada canción tiene un universo, tiene pues elementos auditivos que también crean un poco del elemento visual que los niños pueden imaginar. Muy bien, Jaime Martínez dice, Dile a Thalía que mi madre está como loca de la emoción de verla desde Venezuela y en Latinoamérica. Thalía, hay una cosa que tú, hace poco hiciste algo muy importante para los que en algún momento fuimos víctimas del acoso en el colegio, el bullying. Tú estás al frente de una campaña que dice, el bullying no es un juego. Antes de preguntarte sobre esta campaña, por qué te involucras, ¿fuiste tú víctima del bullying cuando eras pequeña? Definitivamente, definitivamente en diferentes momentos de mi vida. Uno que recuerdo mucho y con mucho dolor fue cuando murió mi padre, que llegué yo a la escuela y me acuerdo que los niñitos me rodeaban y decían, la niña que no tiene papi. Y me decía, pero así como que ya se le murió su papá. Y me acuerdo de eso y siempre como que me traumó. Tenía como cinco o seis años. Después, obviamente, cuando en la secundaria empecé en el mundo de la artistiada y la famosa tratar de estar en este mundo y empecé a ser un poquito más conocida, más famosita en la escuela, pues obviamente los adjetivos calificativos que te dan cuando eres así figura de televisión, los niños de pronto pueden ser muy crueles y yo sufrí mucho también ahí. Esta iniciativa ciudadana salió de una conversación que tuve con mi gran amiga Yelena Andrade acerca de esto que estaba pasando en México, de darnos cuenta de cómo puede ser que México se colocó ya en el primer lugar mundial con el mayor índice de bullying en el mundo. Entonces, el deceso de los estudiantes es choqueante y nosotras decidimos hablarle a nuestra agenda, a nuestros amigos y ella por su lado, yo por la mía, a contactar a todos y todos. Te digo una cosa, Juan Carlos, con un cariño y con unas ganas, ¿qué quieres, Talía? Ahí te va mi foto, pum. Y nos mandaron fotos todos, cantantes, actores, deportistas, astronautas, todo, o sea, tú me dices, todo mundo es parte de esta campaña y lo importante es que esto sea como abrir la puerta a de veras diseñar estrategias en las escuelas para parar esto en seco, cero tolerancia al bullying. Ese es el asunto, Talía, porque yo creo que cuando uno es niño, es acosado, muchas veces le da incluso hasta vergüenza contárselo a sus padres porque uno piensa que realmente merece ese maltrato. ¿Cuál sería, tú crees, lo principal que hay que atacar? De pronto hablar con los padres a enseñarles que generen la tolerancia, enseñen la tolerancia en sus casas, también con los niños a decirles no tienes nada que temer, háblalo, consúltalo, coméntaselo a un maestro, a un amigo, etcétera. ¿Por dónde va la cosa? Sí, es una problemática extensa, ¿verdad? Porque el bullying empieza en casa también, o sea, los padres tenemos que tener tolerancia, respeto a nuestros hijos, tratarlos como individuos, como personas, como seres que serán en algún punto independientes de nosotros, no podemos verlos para abajo, tenemos que verlos un igual y empezar a tratarlos con respeto. Y decirles también desde la casa que si son víctimas de esta situación en sus escuelas, en sus grupos de partidos de soccer o de béisbol, que ahí también ellos en ese momento hablen con los mayores, nos digan a nosotros los padres, hay líneas de ayuda también para víctimas de bullying que están abiertas para que los niños pidan ayuda, pidan ayuda y no lleguen al extremo de quitarse la vida que es penosísimo. Esa es una tragedia, es una tragedia que esté pasando algo así a niños que necesitan ir a la escuela a estudiar, aprender y hacer mejores para la sociedad. Andrés Arengas desde Colombia te manda un saludo muy especial, está viendo la entrevista. Hablemos de fútbol, porque quiero saber cómo se vive el fútbol en tu casa, tu esposo es de Nueva York. Pero tu esposo es de Nueva York, yo supongo que le va a los yanquis. Hoy seguro que va a haber tragedia en casa porque pues ya Italia... Uh, verdad, porque... Mi marido... Claro, porque la raíz es italiana. Porque era padre, uh... Pero bueno, México le está yendo muy bien, tú has celebrado muchísimo, has estado en redes sociales muy activa, ¿cómo ves a la selección? Mira, están más unidos que nunca, están dejando el pellejo en la cancha, están súper coordinados, están apasionados, están entregados, están todos, pero como en un bloque, es un impacto y una sensación de orgullo que tenemos como mexicanos de ver a nuestros jugadores como los estamos viendo y realmente ver que no solamente es la pasión por nuestro equipo que se está sintiendo solamente se queda en México, pero ya se está contagiando, ya los griegos así, oh, México is doing really good, wow, se siente rico. A ver, Talía, yo la semana pasada estuve apoyándote porque surgió esta famosa fotografía en la que tú estás guapísima, cubierta con la bandera mexicana. A algunos les pareció ofender, a mí me parecía una muestra de gran felicidad y de orgullo, ¿no, Patrio? Que tú lo hicieras de esa manera, no fue una foto tuya, ¿verdad? Fue alguien que te la envió, creo, un montaje que te hizo algún fan. Mira, exacto. ¿Y qué piensas tú de toda esa controversia? Fíjate que no me enteré mucho de la controversia porque, bueno, realmente estoy ocupada haciendo 20 mil cosas, pero cuando llegó a mis oídos me causó un poco de sorpresa porque esa foto primeramente fue una portada de uno de mis sencillos en el 2005. Fue la portada, la foto original que se tomó para ese disco. Y a mí me encanta tener una relación estrecha, como lo acabas de decir, en mis redes sociales con mis seguidores. Y siempre ellos agarran una foto mía y me disfrazan de lo que a ellos se les antoja. Y hay cosas que me dan mucha risa y las pongo, hay otras que me sorprenden y también las pongo, está en el momento de la euforia del partido. Me la mandaron, se me hizo increíble mandarla para todos. Fue el orgullo que se siente. No es por hacer algo en contra del sentido patriótico ni nada. Al contrario, fue una emoción. Punto. Punto. Ahora, ¿y qué piensas de lo que está pasando también con la fanaticada o la afición mexicana de esta famosa palabra que se utiliza mucho en los partidos en México, que llegó a Brasil, que se iban a sancionar a la selección mexicana, a la brasileña, que yo creo que tampoco es culpa del equipo lo que quieran o como quieran celebrar los aficionados al fútbol. Pero, ¿qué piensas tú del uso de una palabra que discrimina, de cierto modo? Bueno, a ver. No lo vamos a decir, obviamente. Este, mira, el equipo está concentrado en lo suyo, ¿no? Y yo creo que ahí es lo que hay que enfocarnos. La verdad. Bueno. Ahora, Cristina Valenzuela, ella dice que felicita a Thalía por su nueva producción infantil y muy bien pensado lo del trabajo en equipo. Ya vamos a ir terminando este segmento con Thalía. Nos queda ya la despedida y más preguntas de ustedes a través del Twitter. Regresamos en segundos. Con Thalía en Showbiz. No se vayan.